Saludos y bienvenidos a la sintonía cofrade de Progono Televisión, bienvenidos a nuestro sentir cofrade. En este año 2024, ya la semana pasada teníamos un programa muy musical, empezábamos el 2024 muy musical y hoy pues también vamos a ir hablando de lo que ocurre en nuestra Semana Santa, de lo que ha ocurrido en el 2023 y de lo que, bueno, de lo que esperamos para 2024. Todo eso se lo vamos a ofrecer en este programa de hoy que va a ser un programa formato tertulia, que más que formato tertulia es formato de conversación con tres buenos amigos que vienen a estar con nosotros. Ya saben ustedes que es algo primordial y ya se los digo, el próximo jueves, o sea, pasado mañana, el jueves 11, a partir de las 7 y media de la tarde en Progono Televisión, retransmisión en directo de la presentación del cartel de la Semana Santa de Málaga de 2024. Ángel Sarmiento ya tiene preparado su trabajo, también la agrupación de confradía es la presentación que se va a llevar a que este año a cabo, como una novedad, se va a llevar a cabo en el cine, teatro cine Albéniz y, bueno, y todo preparado igualmente en Progono Televisión para llevarles las primeras imágenes de lo que va a ser el cartel de la Semana Santa 2024. Mucho, tendremos que hablar, tendremos que hablar de ese cartel porque se me antoja y a esta altura, sin saber nada, por supuesto que no, ya saben ustedes que el secreto mejor guardado, aunque ha habido años que se ha colado por ahí, por cualquier esquina, pero bueno, sabiendo igualmente cómo es la predilección del pintor la trayectoria de su trabajo, pues más o menos podemos ir haciendo una idea de lo que nos puede ofrecer como cartel de la Semana Santa de 2024, pero eso será el jueves, a partir de las siete y media de la tarde, once de enero, siete y media de la tarde, Progono Televisión, el acto va a comenzar a ocho de la tarde y, bueno, y allí estaremos, y aquí estaremos para llevarle a ustedes pues todo lo que ocurra. Vamos a ver si tenemos un cartel que nos represente, que sea un cartel que nos sintamos orgullosos y como en los últimos años ocurridos estemos satisfechos casi todos, no voy a decir todos porque si no sería muy pretencioso por mi parte decir que todos vamos a estar satisfechos, casi todos, veremos a ver, pero va a ser así. Así que quedan citados ya para este próximo jueves, especial presentación del cartel de la Semana Santa de Málaga 2024. Y ahora vamos con tertulia, tertulia de amigos, tertulia de amigos y tertulia de quienes han visto ustedes en diferentes, bueno, diferentes etapas de este 2023 aquí en Sentir Cofrade porque, bueno, consideramos que son personas que igualmente con un criterio definido son personas que también tienen una independencia demostrada dentro de la información Cofrade y dentro de lo que son los criterios Cofrade y como no podía ser otra forma en este sentir Cofrade que Alan Antís. Alan, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Bien hallado, muchas gracias. Con ganas de hablar de Semana Santa, viniendo para acá viendo todavía las luces de Navidad que ya están quitando y pensando en el cartel y en la futura cuaresma que está ahí y con ganas de compartir tertulia con amigos Cofrade. Pues así será también. Otro amigo Cofrade que se viene a los estudios de Progono Televisión que va a estar con nosotros, aunque ahora tiene una duplicidad de cargos que lo tiene muy ocupado, pero siempre tiene un rato y siempre tiene lugar para Progono Televisión y para este que le habla porque es muy amigo. Jesús Díaz, buenas noches, hermano mayor del Trasla y Soledad de San Pablo. Buenas noches y también, como dice Alan, pues bien hallado, ¿no? Y presidente de la Comisión de Silla y Tribuna. Aquí lo tiene usted, el responsable de la Silla y Tribuna de 2024. Aquí está. Sí, me han salido unas cuantas canas más. Sí, no, 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 seguro lo lleva, que lo lleva bien. Y también, bueno, yo definir y presentarle a Salvador Jiménez por mi parte sería también muy pretencioso. Salvador, buenas noches, bienvenido amigo. Buenos días, Coco, encantado. Y a la entrada estábamos hablando y estábamos comentando y lo vamos a tener un par de semanas porque la semana que viene ya tenemos una idea, ¿no? Queremos hacer algo también que yo lo tenía ahí en el debe. En el debe de la televisión tenía yo algo pendiente. Además, con... y Jesús, en cuanto lo digamos, va a sentir. Es decir, porque ha sido uno... El maestro ha sido alguien que ha vivido para la Semana Santa de Málaga. Totalmente, hombre. Además, yo creo que Málaga ha sido injusta con él. Estamos hablando de Rafael Ruiz Lievana. Y la verdad es que es un personaje de los que creo que salen una vez en la vida. Un hombre que, de verdad, yo lo conocí hace muchos años y son de esas personas que te agradan desde el momento en que lo conocen, el minuto uno. Un hombre que le tenía muchísimo cariño y, bueno, empezamos a hablar de su vida. Yo creo que poca gente sabe de su vida como Rafael Ruiz Lievana, como yo. Y todo es gracias a él, la documentación que él me pasó. Y, bueno, van a alucinar la semana que viene cuando vean ellos y les decía eres un hombre del Renacimiento. Lo mismo te hago un avión que te hago una imagen de Semana Santa que un trono que, por ejemplo, o pinto cuadros o lo que haga falta, ¿no? Y la verdad es que es un hombre que no se le ha reconocido. Sabéis que hicimos hace poco una tertulia en la que tú participabas donde la familia recogía firmas, que también contaremos dónde pueden hacerlo y cómo, para que tenga una futura calle, como otros tantos malagueños, porque creo que se lo merece. Y, sobre todo, que el legado de Rafael no se pierda y que se exponga en algún sitio. Porque hay mucho material que no se ha hecho público, el material de la colección propia, que es magnífico y que la familia tesore y que quiere que sea una realidad, como aquellos proyectos, aquellos bocetos de tronos, ya algunos muy antiguos, retablos, que también se guardan y que yo creo que es bueno que las nuevas generaciones conozcan ese barroco valiente. Porque ahora vamos hacia un barroco asevillanado tremendo. Así que ya hablaremos otro día de eso, ¿no? Vamos a barrocos rabiosos, como le decían a mí, barrocos rabiosos malagueños, que es el que utilizaba y el que llevaba efecto. Y porque Rafael Ruiz Llébana, no solo porque yo le dijera maestro y porque en el taller de los milagros, porque sinceramente era el taller de los milagros, nada más que hay que seguir los trabajos que él ha realizado. Y la semana que viene, la semana que viene hablaremos de cositas que se saben y de cositas que no se saben. De también muchas disputas con el temperamento que tenía Rafael Ruiz Llébana y también el temperamento y la forma de proceder de algunos próceres cofrades, que también lo hubo de todos. Hablaremos de todo y hablaremos sinceramente, como siempre hemos tratado en Procono y en Sentir Cofrade de hablar de un artista, porque quiero corregir ahí a muchos de los periodistas que se dedican a la furia cuando hablan de artesano. Artista cofrade, así está, así es, así es. Bueno, pues lo hablaremos todo el martes que viene, pero hoy yo le proponía, a nuestros contertulios yo le proponía hoy de hablar un poquito de 2023 y hablar de 2024. Conmigo yo soy muy cuadriculadillo. Pues entonces vamos a utilizar el 50% por el 23 y 50% por el 24. Yo voy a empezar. Si nosotros tuviéramos que poner un titular, si yo tuviera que poner un titular a la Semana Santa de 2023, aparte de toda la lindeza que le puedes decir, sería la Semana Santa de los retrasos. Bueno, el Viernes Santo. Bueno, el Viernes Santo casi en su totalidad. Somos muy buenos y no nos retrasamos. Llevas razón. En eso sí. Menos el Viernes Santo, vamos a hacer la puntualización que nos dice Jesús, menos el Viernes Santo y la Semana Santa de los retrasos. Porque, hombre, no sé si ustedes han seguido las retransmisiones de Procona Televisión desde el Domingo de Ramos hasta el Viernes Santo, todo eran y lleva tantos minutos de retrasos. Yo algunas veces decía, no, quiero ser tiquismiquí, pero bueno, que he llegado con una hora de retraso a la Torre Sur de la Catedral del prendimiento del domingo. El Domingo de Ramos pues ya fue el primer día. El segundo día, pues tres cuartos lo mismo, el martes, el miércoles, el jueves. Bueno, es que todo fue con retraso. Todos, todos. ¿Es así, Alan? Sí, yo es que soy además nazareno de la aspiración, entonces yo viví ese momento de la paloma esperando un poco para cruzarse con nosotros, que ocasionó un retraso importante también en la cofreía de la aspiración. Pero bueno, yo creo que son, lo hablamos un poco en micrófono cerrado, que el recorrido oficial se está haciendo, que está afianzándose, y este tipo de cosas son normales cuando se estrena algo, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que los retrasos, teniendo la experiencia del pasado, pues bueno, ajustando, este año se van ajustando las cosas, y después también hay que contar con el sentido común de las cofradías, ¿no? En el recorrido oficial uno tiene un tiempo de paso y hay que intentar cumplirlo, sobre todo porque es largo y hay que pensar en las personas que están en el final del recorrido oficial, en la Torre Sur, quiero decir, que llegar a una cofradía, pues media hora tarde, pues supone, al final, llegar a tu casa una hora más tarde, es decir, que hay que pensar en la gente, ¿no? En los abonados y demás. Es verdad que hubo retrasos, esperemos que este año haya menos, yo creo que este año habrá menos, esperemos. Es algo heredado, es algo heredado, sabes tú que ya en el año 2022, en las retransmisiones llevaban algunos un retraso, madre mía, grande, algo que tampoco ha prestado mucha atención, yo creo, a la agrupación, sabes que aquí no hemos quejado nosotros de eso, y en el 23 pues ha sido más de lo mismo. El achaque, no hubo recorrido, que si es muy largo, que si es tedioso, que si no sé cuánto, yo creo que no, yo creo que ahí hay que vigilar sobre todo lo que decíamos, las llegadas y las salidas, que hacemos cada gorgorito y cada recorrido de llegada y de salida, increíble, que lo cual hace que muchas veces se retrase tanta maniobra, tantas curvas, tantas calles estrechas, tanto acompañarnos de la música en determinadas zonas, en otras no, que también se queja al público. El abonado empieza en la tribuna principal y termina en la última silla de la calle Muinalario, también tienen derecho a escuchar el trono con un paso de música. Tú decías el retraso, retraso, la música, las bandas de cabeza, ha marcado un antes y un después, ha marcado este 2023, el 24 parece que se vislumbra más de lo mismo. El 2023 también se ha marcado ese último cuarto del año, sobre todo por las elecciones de la agrupación. En principio había sus dudas, acuérdate, que si había dos candidaturas, no había dos, al final que se quedó en una, pero bueno, que ahí también se ha marcado cierta inquietud, con lo cual yo creo que ha estado vivo también el tema Cofrade hasta prácticamente cuando ha sido la elección del mes de octubre. Así que fíjate si hay tela que ocultar y el recorrido, bueno, el recorrido, bueno, aquí está Jesús, le hemos hablado a sus amigos y le hemos hablado muchísimas veces del tema. Es un recorrido, tú lo sabes, que también lo habla contigo, un recorrido que ha venido para quedarse, nos guste o no nos guste. Todo el mundo habrá que adaptarse al recorrido, pero vamos a adaptarnos, señores, vamos todos a adaptarnos al recorrido, es lo que nos corresponde a cada uno. Aquí cada uno no puede hacer lo que le salga realmente de la gana a cada uno, porque es que si no, fíjate lo que está pasando, hora y media de retraso es una auténtica barbaridad. Destroza a las hermandades que vienen detrás. Y eso ha pasado, Alain lo ha vivido en sus carnes, como Nazareno imaginó lo que habrá sido aquella procesión. Porque ha sido horroroso. Sí, yo añadiría que yo creo que se están haciendo, este año hay muchos cambios en el orden de paso de Cofradía. Yo creo que ese es el fin. En el caso de la aspiración, entiendo que la aspiración, yo entiendo que no debe ser la última, porque es la que se encierra más lejos de donde termina el recorrido oficial. Entiendo que con el paso del tiempo, esos cambios que se han hecho en muchos días, el miércoles santo incluido, con mediadoras, fusionadas, salesianos, la propuesta que había también sobre la aspiración en el año anterior, que la propia Cofradía incluso en Cabildo votó seguir siendo la última, es decir, que esto es una cosa, pero que se está viendo que esos retrasos al final afectan. Y bueno, si te pillas también, siendo la Cofradía, que tienes tu encierro más lejos, pues el problema se agrava. Entonces, los cambios de orden de paso que se han efectuado este año, yo creo que van a hacer que este 2024, pues esos retrasos se minimicen. Se minimicen en la hora de recogida de las Cofradías. Yo creo que después de los años que ya llevamos, desde el 2019, quitando la pandemia, al 2023 se ha demostrado que el problema no es el recorrido oficial. El problema, pues somos las Cofradías y metámonos todos. He puesto ante el ejemplo que el viernes santo no hubo retrasos y es el mismo recorrido, o sea, el mismo recorrido oficial que tienen el resto de las hermandades. Yo creo que hay que tener grandeza por parte de todas las hermandades en hacer cambios, en mover la era. Esto es como un partido de fútbol, ¿no? Tú cuando ves que el equipo no carbura, pues tienes que hacer cambios para que se mueva el árbol. Pues posiblemente eso también pase. El viernes santo, yo te puedo hablar por la experiencia de viernes santo, realizamos unos cambios que este mismo año hay otro cambio, que es el amor pasa en la posición de Dolores de San Juan y Dolores de San Juan atrasa y detrás vamos nosotros. Lo hemos abordado con toda la naturalidad del mundo y lo cerramos un domingo comiendo un arroyo y unas croquetas, ¿entiendes? Entonces, y se cerró ese día, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener esa grandeza por parte de todas las hermandades para poder acoplar, ojo, que la agrupación ha puesto unas propuestas muy interesantes en lo alto de la mesa, ¿eh? Y el miércoles santo, como ha dicho Adán, efectivamente, ahí ha habido una propuesta bastante interesante. Y pues ha quedado en menos. Bueno, pero por lo menos hay un estudio, ¿no? Ha habido un estudio y que las cofradías, yo entiendo que las cofradías tienen que tener la grandeza de saber, de decir, oye, mira, pues yo vengo de tal sitio, pues yo tengo que pasar antes, tú vienes de un más cercano al recorrido oficial, pues tú deberías de coger otra hora, agrandar el recorrido de tal hermandad por tal sitio, para dejar libre, en fin, ir encasillando y ir encuadrando todo para que las hermandades podamos tener esa. Oye, ¿por qué crees tú, y además que lo has comentado, ¿por qué crees tú que el Viernes Santo no hubo retraso? Primero... ¿A qué se debe? Yo, para mí, hay una palabra, solidaridad, entre nosotros. Tiene que haber solidaridad. Mira, te voy a poner un ejemplo. Cuando nuestra crujía estaba a 50 metros de tribuna, el Cristo del amor estaba entrando a tribuna, que sabéis que entra por detrás. Entonces, el hermano mayor amor, Álvaro, miró, dice, ¡ay, ya está ahí la crujía solera de San Pablo! ¡Qué alegría! Es entre nosotros tener ese compromiso. Te puedo decir que Dolores de San Juan, por ejemplo, nada más que sale de la catedral, corre para no interceder al amor, y así no interceder a las que están detrás. Este año correrá para que no se encuentre con nosotros. La previsión es que adelanten un cuarto de hora más con este nuevo cambio que hemos hecho, con lo cual vamos a tener más camino libre. Solidaridad entre las hermandades. Solidaridad entre las hermandades. Ojo, y que el Viernes Santo hay dos hermandades que llevamos cornetas y tambores detrás de nuestros Cristos. Sí, eso es lo que le iba yo a preguntar ahora. Porque tú dices solidaridad, yo creo que también los demás días hay solidaridad. No, 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 pero si yo le digo que no, pero sobre todo un buen entendimiento y, repito, grandeza entre las hermandades para poder permutarse. A mí me da un matiz también, Jesús, y se lo quiero preguntar a Alan, ¿interviene la música? Porque el Viernes Santo es otra clase de música o, en teoría, es otra clase también y tienen otros registros musicales el Viernes Santo. La música influye, como bien ha dicho él, hay bandas de cornetas que ralentizan el paso, en este caso del traslado del Cristo, pero hay que tener sentido común. Quiero decir, si vas un poco más despacio en un momento dado, después ganas esos metros. Hay que tener en cuenta también que el Viernes Santo son cortejos muy alegres de ver, quiero decir, que van rapidito, que van rapidito, ven las crubias avanzando, los nazarenos avanzando con frescura. Hay otros días donde hay cofradías que están acostumbradas a procesionar más lento, yo creo que es lo que hacía referencia Jesús. Hay que intentar eso cambiarlo. A todos nos gusta ver ciertos tronos señoriales yendo muy despacio, no, que incluye mi cofradía, la aspiración, está claro, pero hay momentos en los que hay que ir a lo mejor un poco más rápido y el Viernes Santo se ve que las cofradías pues van a buen ritmo, van a buen ritmo, adaptan su música, porque el trono del Cristo cuando va con una marcha va al mismo ritmo que va el Cristo de la agonía o que puede ir el Cristo de la aspiración con la marcha de Artola, pero al momento que se acaba, pues avanzan. Y ahí es donde viene lo que dice Salvador, que hay personas que no les gusta a lo mejor que delante de su silla pase corriendo. También digo que yo entiendo que eso no depende, que las cofradías son libres. Es evidente que la plaza... Pero es que siempre es lo mismo. Siempre coincide que después de la tribuna... Te lo dicen los abonados. Es que pasa la tribuna y ella corre. Hace la curva de calle Martínez y para arriba. La Alameda es un pasillo. Pero que no nos engañemos, es que es durante todo el recorrido, no solamente en el recorrido oficial. Normalmente en las curvas, sea un trono de Cristo o un trono de Virgen, el trono de Virgen con bandas de música, el trono de Cristo con conectas y tambores, suelen llevar su música en las curvas. Cuando te metes en una recta, lo haces mixto. Llevas un trozo, un tramo con tambor porque no tienes más remedio y después metes música. Hay veces que te cuadra justo cuando está la gente sentada y otras que no. Pero si vas a calle Cisneros, de vuelta, como nos pasa a nosotros, nosotros también te demostramos que vamos a tambor. O sea, que es que eso es normal. Es que no se puede ir con música todo el rato. Eso es normal. Claro, yo también entiendo al abonado. Perdona. Y el abonado es muy interesante, tú lo sabes. Y además, tu responsabilidad actual yo creo que es primordial para la Semana Santa de Málaga porque es el presupuesto de las compradillas. Por eso mimamos al abonado. Claro, como tiene que ser. Y ahora daremos una noticia del abonado para lo que es renovar los abonos de este año. Bueno, pero está muy bien. Yo estoy de acuerdo. Pero, Salva, lo que no se puede es también pasar tribuna con tres marchas en la sala. Eso es lo que te iba a decir. Es que se empalman tres marchas y se ha convertido en una moda porque todas hacen lo mismo. O prácticamente todas. Con lo cual, vamos a dosificarnos, como decía, vamos a dosificarnos, señores. Es que algunas veces estás transmitiendo y procuras tener un respeto. Pero además, algunas veces la tribuna que está al 30% de su capacidad. Efectivamente. Y hace tres marchas y dice, bueno, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Qué quiere decir eso? A punto que, no sé si os acordáis, el año que salió Mena solo, que llovió y salió, procesionó Mena, Mena procesionó a un ritmo rapidísimo con lo que es la legión, con su música y con todo. Es que Mena no es precisamente de las cofradillas que va de lento. Mena va, el trono del Cristo va a un ritmo marcial, digamos, y el trono del virgen va con banda de música. Con lo cual es una cofradilla que aligera. Pero se puede ir con un cortejo grande, con militares, con dos bandas, a un ritmo muy rápido. Pero si es que es cuestión, al final, de que la cofradilla se plantee, que puede ir más rápido. Y tenemos que ver el número de nazarenos reales que llevamos las hermandades. Adastar el tiempo de paso a eso. Vamos a adaptar el tiempo de paso y, de hecho, hay un estudio desde la agrupación que se está haciendo y tal. O sea, que es que vamos a adaptarnos realmente a lo que llevamos cada hermandad, cada cortejo en la calle, que no es decir, vamos a consumir todo el tiempo de paso que tengamos. Vamos a consumir el tiempo que tengamos que consumir con una carencia normal, sin correr, pero tampoco sin ir a ese ritmo. Sí, porque hay dos tiempos que hay que diferenciar en el recorrido oficial. Digamos, y en el recorrido. Porque algunas veces decimos recorrido oficial, pero no todo es recorrido oficial, ni muchísimo menos. Ni muchísimo menos. Es el tiempo de paso y el tiempo de recorrido. O sea, lo que es el tiempo que tú empleas en hacer todo el recorrido oficial, que son dos horas cinco, o sea, 125, 120. Nosotros el viernes santo son dos horas cinco. 125, tal. Claro, eso que la cuenta que yo siempre les hago, si son dos kilómetros y pico, y son 120, pues son diez pasos, diez pasos por minuto, diez metros por minuto. Diez metros por minuto, la verdad es que pocas cofradías andan diez metros por minuto. Yo te puedo dar un dato que tanto la carencia del tambor, y eso tú sabes mejor que yo, tanto la carencia del tambor en el trono del Cristo como en el trono de la Virgen, es la misma durante todo el recorrido. Claro, para buscar ese punto de tambor en el Cristo después de una marcha de colores de tambores que te ralentiza, ha habido que hay que buscar ese punto medio que sea ideal para que cuando termine la marcha el trono pueda avanzar, porque si el trono del Cristo no avanza, no deja espacio para los nazarenes de la Virgen y el trono de la Virgen y tienes que cortar la marcha en mitad o tienes que bajar el trono antes de tiempo por la marcha, no, en todo caso, por bajar el trono antes de tiempo. Y eso se ha medido, se ha estudiado y a día de hoy nosotros, la carencia desde salida hasta que se llega al encierro, desde una punta hasta la otra, es la misma, tanto con el tambor en el trono del Cristo como en el trono de la Virgen. Pero eso lo hemos tenido que ir trabajando. Lo hemos trabajado. Lo hemos trabajado. Lo hemos trabajado. Lo hemos dado y dándose cuenta de cómo se volvió. La verdad es que el año pasado me daba, y este año, la Semana Santa en marzo, que lo abordaremos, Semana Santa de más fresquito, Semana Santa de unas noches que son más noches, son más tiempos sin luz, parece que no, pero sí cansa un poquito más. Tampoco estamos acostumbrados, y digo estamos, porque nos pasa a todos de estar seis horas en una silla ni siete horas en una silla. Tampoco las sillas son cómodas para estar seis o siete horas en una silla de este porte. Son comodísimas, no me digas que no. Sí, sí, sí. Y además pagar lo poco que se paga por el, vamos ya no solamente por el tema religioso, por el espectáculo que damos en la Semana Santa de Málaga seis días. Si te vas a un teatro y te vale setenta euros una hora y media. Si es que es lo nuestro, esto es una larga. Ahí estamos viendo cómo se apuran las sillas, pero no me digas tú a mí que, bueno, que sí, que tal, pero que este año van a tener un cambio importante las sillas en el recorrido oficial, ¿no? Bueno, va a haber una parte, una parte, poco a poco lo iremos realizando, va a haber una parte que va a ir vanizada, las sillas ya se han llevado a vanizar y eso poco a poco lo vamos a seguir aumentando hasta que podamos tener todas las sillas de madera vanizadas, ¿no? Porque hace ya muchísimo tiempo incluso habrá sillas que a lo mejor ni se han llegado a vanizar nunca. Sí, porque hay una variedad de sillas, la madera, la de plástico, la de otro, la de... Ya las de plástico, las verdes esas de plástico están solo y exclusivamente para la Cruz Roja y para la Tribuna del Mayor. Ya no se utiliza las sillas de plástico para el abonado normal. Lo que sí, el resto son todas de madera y lógicamente lo que son las tribunas, ¿no? Pero las sillas de madera tienen que tener un mantenimiento, se les da una limpieza, dos al año para el tema de los bichos y tal, una empresa que se contrata para que nos dé dos limpiezas al año. Ya se ha hecho la primera antes de la cabalgata de Reyes y la siguiente se hará después de Semana Santa y se va a ir barnizando poco a poco todo el parque de sillas que tenemos que son más de 16.000 y pico sillas en madera y hay muchas que son antiguas que se compraron en diferentes épocas entonces claro ahí hay una pequeña variedad de sillas pero bueno no hay más remedio que irlas saneando y las cuidando y sobre todo irlas barnizando que lo vamos a hacer poco a poco a lo largo de estos oye para terminar con este año 2023 aparte que os pregunte que destacaría ahí dentro porque todo no va a ser retraso y tal y esto y lo otro y queja pero también yo creo que hay que darle una vuelta y las cofradías tienen que dar una vuelta también al callejeo lo que son el recorrido de aproximación a la tribuna a la tribuna y al recorrido oficial que yo para mí no es un recorrido menor que no, 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 no para nada en absoluto se puede procesionar estupendamente por la Cruz Verde o se puede procesionar por la remozada carretería que vamos a ver este año porque todavía no conocemos muchos de los recorridos que van a hacer que es lo que si nos sorprende ya hemos visto igualmente que el sepulcro cambiará por carretería vamos a ver las otras cofradías una calle que ha quedado pues la verdad que muy bien para poder procesionar que ha quedado yo creo que se puede procesionar fenomenalmente por calle carretería y recuperar también ese enclave tan tradicional de Málaga pero después yo recuerdo hace un par de años que el hermano mayor de salutación decía bueno no es que no habíamos calculado bien porque al meternos por aquí por allí por aquí no le damos demasiado recoveco y demasiada curva y contracurva etcétera que dirán tres veces por el mismo sitio ya me dirás tú eso es lo que decía antes hay que calcular antes de llegar al recorrido oficial y la salida del recorrido oficial que algunas empiezan a callejar también y yo creo que eso es lo que hace que sean tan largos los recorridos en la llegada y la salida de los recorridos no lo sé si ellos tendrían que mirar no sé si influye en el tema de recorrido la agrupación de corredía no lo sé pero vamos hay algunos que son auténticas barbaridades ese callejeo y esa moda última de pasar por calles estrechas y además no sé por qué hay que desalojar la calle hay calles que se quedan vacías para que pase el cortejo no entiendo el significado de si estamos en una estación de penitencia no entiendo por qué hay que desalojar una calle para que pase una cofradía principalmente también la cofradía teme de que no vayan a verlo en una calle ancha y que quede muy delucido pero que haya que desalojar una calle de público porque no cabe el cortejo ya me dirás tú entonces para qué hacemos ese acto de fe en la calle no lo puedo entender hay cosas que se me escapan y yo creo que eso se lo tienen que revisar esas cosas así y ahora todo el mundo quiere pasar por calle nueva todo el mundo quiere mucha yo no perdona con todo mi respeto a mí la estética me importa mucho a mí eso de que pasen las procesiones por detrás de la tribuna para tomar el recorrido oficial incluso de vuelta me parece horroroso yo creo que vamos a ver este año la gran ilusión que tengo puesta en calle carretería porque ha quedado de dulce a ver si volvemos a recuperar porque no olvidemos que calle carretería la perdimos no por nada hace muchos años que las cofradías no querían tirar por carretería y eso fue una cosa una moda después echaron a Chaque pero ahora no hay excusa que valga para no coger calle carretería porque está fantástica además ancha amplia vamos a ver qué pasa también las cofradías calle carretería implicaría sino que no diga Jesús más tiempo más tiempo más tiempo y que tampoco la gente no está por trabajar mucho debajo de un trono ya ya yo apuntando lo que tú dices Salva nosotros a mí carretería me encanta pero nosotros tenemos un problema nuestro problema es que tirar por carretería es meterle cerca de una hora más a una procesión un viernes santo meterle X curvas más y yo también llevo muchos niños en la profesión y los hombres de trono no es lo mismo un hombre de trono el domingo de ramos que el viernes santo y de verdad que lo hemos estudiado y lo hemos visto pero es que a nosotros no es meterle una hora más a la profesión y meterle una hora más a la profesión es una o ocho horas y es complicado y antes cuando pasabais por carretería no era igual es que antes cuando se pasaba es que claro es que antes cuando se pasaba por carretería el recorrido también era diferente tener en cuenta de que tú llegabas a calle Granada la doble curva y el sitio natural y más corto era tirar hacia carretería bien tirando por Tejo y Rodríguez como se hacía antiguamente o bien no, no, nosotros en Casa Palma nos subíamos o bien tirar calle Comedia pasar por Nosquera pasar por la agrupación y salir a mediación de carretería que era lo que se hacía ya en los últimos años pero el problema que nosotros tenemos es que le estamos metiendo una hora más al recorrido y no estamos para meterle una hora más culpa también del recorrido oficial la ampliación del recorrido bueno pero es que había que ampliar es que volvemos otra vez esta es la pesca que se muerde a cola había que ampliar el recorrido oficial sí o sí porque teníamos un problema de seguridad y eso es y eso por más vueltas que se le quiera dar tenemos un problema de seguridad para la cantidad de abonos que tenemos ¿me entiendes? y los abonados fueron creciendo ya bueno es que ya el 24.000 sillas es hablar de algo muy importante que ocurre en una ciudad que no es tan grande ten en cuenta un casco histórico que no es tan grande como dice la gente ahora lo de la almendra ¿no? del centro ten en cuenta de que metemos y eso ese cálculo a lo mejor hay mucha gente que no lo ha hecho metemos a un montón de personas sentadas en un aforo como si fuera un estadio de fútbol la Rosaleda que ¿cuánta gente cabe en la Rosaleda? unas 25.000 24.000 y pico personas nosotros metemos 24.000 y pico personas en el centro en un sitio donde evidentemente no está habilitado para grandes acontecimientos y lo tenemos que adaptar entonces es que es que es complejo ¿no? no es fácil oye comentarle también a nuestros tres espectadores que precisamente la agrupación de cofradía nos ha informado que a partir de hoy martes 9 de enero y hasta el próximo viernes 9 de febrero se comienza el plazo de renovación de abonos presencial o sea esto quiere decir que los abonados que lo deseen podrán renovar su abono de sus localidades para la semana santa de 2024 de una manera presencial en las taquillas de la sede de la agrupación de cofradía en las plazas de las cofradías que está donde podrán resolver cualquier cuestión al respecto de su abono el sistema de pago que se va a realizar exclusivamente con tarjeta bancaria o carta de apago el horario el horario de 10 y media a una y de 5 y media a 8 de la tarde esos son los horarios y después también hay un teléfono y un whatsapp para respecto de para si puede contactar con ellos pues mejor una modalidad porque hay quien le gusta ir allí a retirar su abono a retirar su abono y damos todas las posibilidades posibles dentro de lo que de lo actual y de que porque ya el cash ya eso es no se lleva y hay mucho más control desde luego haciéndose o bien por cartas de pago o bien pagándolo con tarjeta o por transferencia o por el banco con los diferentes pagos como quiera la gente según la plataforma una pregunta yo ya he pagado mi silla me ha pasado el cobro tal y este pero yo puedo coger ese ese reguardo del ir por mi silla física no por la silla sino por la tarjeta la tarjeta bueno hay que esperar un poquito de hay que esperar un poquito de tiempo a ver después ya si han entrado todos los cobros y si está todo correcto si no hay devoluciones y entonces ya se puede sacar se puede sacar se puede sacar incluso tú te la puedes imprimir metiéndote con tu clave en la plataforma tú ya te la podrías imprimir pero tenemos que esperar un poquito de tiempo a que a que a que esté ya todo correcto para es que nada como responde tú lo del tema de la de las sillas de la cabalgata que se aquello se petó si pero eso fue simplemente por se cayeron los servidores porque había veintitantas mil personas en cola posiblemente muchos repetían y tal y eso fue lo que colapsó hay que dar las gracias a la UMA que estuvo trabajando toda la noche para que al día siguiente funcionara y funcionó a las mil maravillas vamos además ha sido ha sido el mejor año de venta de sillas para la cabalgata la verdad que muy bien está ahí está ahí bueno 2024 2024 y un nuevo presidente de la agrupación de cofradía nueva junta de gobierno nuevo responsable en este caso silla y tribuna el recorrido oficial horario itinerario etcétera 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 pero claro yo tuve aquí a Rafael López Taza que es el responsable del recorrido oficial y entonces me dio Coco es que para este 2024 no vamos a poder hacer mucho porque está todo ya contratado en los de los meses anteriores no se puede esperar al mes de octubre noviembre o diciembre para contratar algo y hay que hacerlo con la debida antelación y ya algunas veces están contratadas desde el año anterior entonces tampoco vamos a ver grandes cambios hombre estético te refieres estético en la estética va a haber algo pero si la idea es que poco a poco a lo largo de estos años pueda haber algunas cositas más que en la estética pues mejoremos y habrá que estudiar y habrá que ver y habrá que darle ese toquecito que entiendo que se le tiene que dar pero efectivamente este año va a haber algo pero irá encreciendo conforme vaya pasando los años ¿no? Una pregunta que te deseo Jesús eso que a veces se ha escuchado sobre un futuro la posibilidad de sillas rotatorias esas sillas que se queden a lo mejor libres que alguien pueda pagarlas para un día en concreto incluso para una hora en concreto ¿eso se baraja para el futuro de tenerlo todo informatizado en un momento dado? Sí, hombre la plataforma te da todas las posibilidades entonces eso se puede se puede estudiar y se puede ver de hecho hay gente que a lo mejor compra el abono para comprando el abono de toda la semana lo compra para un día y tal ¿no? El tema ese también está en lo alto de la mesa y muchísimas más posibilidades de a la hora de acomodar a la gente que que no haya duplicidad que no haya o sea que este año este año nada más ha habido duplicidad de una persona en la cabalgada o sea que se está trabajando El año pasado no fue así No, no pero no fue culpa de la agrupación este año se ha puesto en medio desde la agrupación para que la duplicidad pues no se pudiera originar No, no Por lo que entiendo Jesús el recorrido nuevo bueno un recorrido que tenemos que ir adaptándonos todos pero ha nacido con vocación de no crecer porque nunca va a ampliar en silla ni en tribuna porque no hay posibilidad La idea es que no hay posibilidad es que Bueno, la parte primera de la Alameda se escuchaba en un principio que en un futuro si hubiera que ampliar es la única ampliable Yo desde luego a día de hoy no tengo conocimiento de que la idea está en ampliar tu hermandad es que como tú digas ampliar 300 metros más se pueden echar las manos a la cabeza Y ahí se ha perdido también un factor importante en la Alameda No es igual entrar a mediación de la Alameda que entrar desde el principio de la Alameda Había que pero había que ajustar también un poco el recorrido hay que tener en cuenta de que se continúa por la plaza de la Marina se sube para Morinas Lario que eso antes no estaba entonces había que buscar también ahí un equilibrio no lo sé en un futuro si al final la agrupación es lo que los hermanos mayores queramos y votemos en consenso con nuestras hermandades evidentemente pero a día de hoy no hay ningún proyecto que que se lleve a cabo con esa ampliación no hay 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 desde luego alguna alguna novedad importante Jesús que se pueda reseñar o conocéis vosotros alguna novedad para este año 2024 aparte de de recorridos estamos todavía pendientes de ver los recorridos de los recorridos de las cofradías de las calles de las aproximaciones de tal como como puede ser pero pues yo por lo que estoy viendo se ha dejado los horarios a la buena voluntad también de las cofradías hemos empezado hablando y Jesús ha empezado hablando de de bueno vamos a llevarnos bien ¿no? vamos a tener solidaridad vamos igual este año se ha hecho un vapuleo con la baloma de sí sí lo digo claramente que parece que había matado a Manolete ¿no? y una multa de cuatro mil y pico euros y todo el mundo bueno y todavía hay rencillas que quedan ahí en el miércoles santo a mí que no me hablan de la baloma que yo he ido detrás de la baloma 50 años así que no me que no no me hablen de los retrasos o de los no retrasos de la de la forma de procesionar pero también hay que entender no lo ocurrido están las fotografías están ahí el trono ahora está fuera porque se está reforzando la mesa y parece ser que va a tener que hacerse una mesa nueva con otra otra disposición etcétera y tal bueno pero aparte aparte de todo eso una semana santa que también hemos comprobado en esta semana santa de 2023 no sé lo que pasará en el 2024 que la gente no aguanta en la silla tantas horas y antes lo decíamos nuestro público objetivo el abonado claro porque señores el que le dan presupuesto el recorrido quizás al molinalario le cuesta mucho trabajo aguantar ten en cuenta que son los últimos que los retrasos son los que ellos sufren más que nadie los retrasos aquí nos mandaron una carta diciendo que como que claro que además en el abonado y en el abonado mucha gente antes estaba en la tribuna estaba acostumbrada bueno a terminar a una hora y ahora termina la tribuna y a las dos horas y pico termina Monilalario y claro mandaron una carta diciendo que esto es así que el recorrido son son esos 1200 metros y esto es lo que hay esto es lo que hay es un recorrido no es el recorrido de antes que por lo tanto es Monilalario que a mí es una zona que me gusta yo creo que ahí hemos ganado muchísimo pero que todavía hay que trabajar mucho en la Alameda hay que trabajar mucho en Martínez hay que trabajar mucho en la Plaza de Riola y bueno en la Plaza de Riola Tarazana y para que aquello esté un poquito yo la verdad es que me lo esperaba mejor el transcurso de los años pues ha ido perdiendo el transcurso de los años no porque son pocos años pero que yo esperaba que aquello tuviera un poco más de presencia bueno yo creo que también no estamos acostumbrados a ver procesiones recorrido oficial Martínez el giro para entrar y son calles que bueno con la novedad pues lo es y después ya no terminas de hacerte pero nos haremos con esas calles yo no sé si vosotros habéis pasado por allí pero hay menos sillas como más pobres a lo mejor te refieres tú que hay como menos menos ambiente pero bueno no sé eso tampoco como por cuestiones de aforo más sillas entiendo que nunca va a haber a lo mejor a nivel de decoración a nivel de pues todo se puede ir mejorando pero sí que es verdad que son calles donde uno no no se acostumbra pero porque yo creo que no hemos visto por ahí procesiones en recorrido oficial nunca yo recuerdo el primer año donde eran las sillas de plástico todavía en calle Torregorda y ahora ha mejorado o sea aquella zona ha mejorado bastante pero sí que es cierto que no me acostumbro yo todavía a esa zona la veo un poco pobre todavía Torregorda estaba en obra ya Torregorda se ha quedado linda pues de verdad que se ha quedado una calle que se ha quedado bastante bien el primer año el suelo estaba regular y acuérdate de la Alameda que no estaba preparada que estaba todavía en obra es que claro es que eso además llovió sí, sí y además el Marte Santo fue pero llover pero llover pero vamos a ver efectivamente como tú dices nos tenemos que acostumbrar incluso la gente se quejaba de que de un sitio a otro que le costaba trabajo moverse ya el año pasado la movilidad fue mucho mejor entonces yo creo que que poco a poco se tendrá que ir es que vamos a vamos a poner el tema en contexto tuvimos el primer año de recorrido fue el 2019 dos años en blanco y después hemos tenido 22 y 23 o sea que es que hemos tenido realmente tres años y hemos lo que hemos conocido anteriormente que llevamos prácticamente bueno llevamos 100 años conociendo el recorrido anterior eso se cambia se cambia en una parte y entonces claro ya las calles nos cambian donde estamos acostumbrados a ver la hermandad tal tal día en tal sitio pues ahora ya no cambia pero poco a poco la gente ya se va acostumbrando tú sabes lo que hay hecho en falta y lo dije y el año pasado el presidente se lo comentaba también en una de las entrevistas que le hacía cuando tú tienes de tuco coges y descargas tu silla tu papel tu abono pues que te indique te indique dentro de de lo que usted está aquí delante del número 27 de calle Lario o de la Alameda y usted tiene estos servicios puede dar el coche del niño chico en tal consigna si existe puede usted ir a los servicios públicos más próximos lo tiene usted aquí hasta recomendar restaurantes cercanos que no es una cosa que no sobre todo sobre todo usted puede entrar por aquí usted puede salir por aquí usted tiene otra entrada por allí allí tiene una parada de taxi orientar a la persona sobre todo en esos primeros años el año pasado se hizo algo el año pasado ya se hizo el tema del paso para que el usuario no solamente el abonado sino también la propia persona ahí está la propia persona que va al recorrido oficial que recordemos que antes teníamos un 10% nada más de visión en el recorrido oficial y ahora tenemos un 40% eso es mucho que lo explique y la gente te va a decir es que la Alameda estaba llena de tribunas en la Alameda ya no tiene tribunas bueno pero que también es importante recordarlo y el año pasado pues se dijo los diferentes pasos e incluso el pasar por debajo del parking de la acera de la Marina que es un sitio maravilloso para pasar y no tiene ningún tipo de complicación y eso se hizo el año pasado ¿se puede seguir aumentando? pues hombre por supuesto ahora vamos a ver también con la salida nueva del metro porque también porque eso va a ser una zona de descarga de gente y que vaya gente fue bastante interesante ver el movimiento que hubo el día de la cabalgada el día de la cabalgada que puede que pudimos tener a una gente más o menos similar a cualquier día normal de la semana santa exceptuando posiblemente jueves y de santo y domingo de ramos que el movimiento fueron de unas 450.000 personas los demás días se movieron en unas 300 350.000 personas que es bastante gente la verdad que el movimiento de regreso de la gente a sus casas en el metro fue bastante fluido y ojo que estamos hablando que es una una estación que es estrechita que no es la de Guadalmedina es estrechita y hubo fluidez además estuvimos pendientes porque ahí se estaba haciendo el acopio de las sillas a la hora de recoger y estuvimos pendientes ¿qué mejoraría para este año? porque vamos a aportar mejor ¿qué mejoraría para este año? como ya nos ha dicho la que quizás que yo echo de menos porque ya sabes que yo yo no me oculto a mi el recorrido no me gusta nada no me gusta nada sé que yo he dicho antes que ha venido para quedarse nos tenemos que adaptar no solamente las cofrades sino también los ciudadanos intento manejarme por el recorrido pero no no lo consigo del todo porque tengo que decir todo son facilidades para que vaya en metro nosotros no vamos en metro o si cruza por el parking de la marina pero para ir por otro lado que no puedes cruzar te quedas en una especie de ratonera en una isla de nadie que también hay que reconocerlo aunque todos no son para bienes que los que lo sufrimos también tenemos que decirlo y ¿qué mejoraría? este año nos han dicho que no que la estética no se puede mejorar va a ser muy poquito a ver si para el año que viene para el 2025 pues la estética porque gracias a Dios está uno paseado y viajado y hemos visto muchas semanas santas de otros sitios y se pueden hacer mil y una historia está todo inventado lo único que hay que poner un poquito de esfuerzo y cosas muy simples a lo mejor que le dan cierta prestancia cierta relevancia no hay que irse muy lejos por ejemplo pasearse por Granada o irse a Baeza y veréis que con qué detalle con qué gusto están puestas esas tribunas esa iluminación tenue esos reflectores claro esas cosas hay que tener en cuenta y las echo de menos ¿no? Jesús hombre pues yo lo único que espero es seguir avanzando en esos detalles que por supuesto estamos pendientes de ellos que si una cosa tenemos en el cofrade es que el sentido de la estética por regla general lo solemos tener bastante afinado no vamos a entrar ahí que te recuerdo el primer recorrido del primer año que aquello fue horroroso bueno pero es que eso eso es que era un melón que había que hacer pagábamos el pacto efectivamente pero hombre la idea desde luego es seguir trabajando y seguir mejorando en lo posible dentro del propio recorrido y evidentemente revestir mejor las calles que a nivel visual sea todo más cálido porque lo tenue y cálido creo que le da más prestancia hay otra gente que le gustaría tener los focos de la Rosaleda que también hay gente que también hay gente para todo que hay gente esto está muy oscuro que al final no sabes cómo vas a entender y sí y sí y sí intentar mejorar porque yo sí te puedo decir que somos muy autocríticos y por lo menos la gente que estamos en la en la comisión de sillas y tribunas que somos unas cuantas personas entre ellos también técnicos que afortunadamente también los tenemos somos muy muy críticos y nos gusta afinar en lo máximo y por supuesto van a ir viniendo mejoras que hablan muy cortito muy cortito que estamos fuera de tiempo estoy de acuerdo en lo que habéis dicho además felicito a los técnicos porque yo valoro creo que ha habido una profesionalización importante en los últimos años en la agrupación he visto allí en la rampa el primer domingo de ramo al arquitecto haciendo mediciones creo que hay un trabajo ahí detrás brutal y yo quiero comentar dos cosas pero creo que no dependen de la agrupación que a mí no pues creo que se pueden mejorar uno es el excesivo recelo que tienen algunos policías rodeando tronos en algunas curvas y tal tratando el evento como si fueran unos sanfermines o como si fueran una cabalgata donde está motorizado yo creo que el cofrade es inteligente el cofrade sabe cuando llega un trono se mueve entonces veo en algún momento la policía es demasiado agresiva incluso pero bueno no depende de la agrupación lógicamente es simplemente por comentar eso en las reuniones que sí se puede decir un poco con el aforamiento y eso de hecho se ha hablado y hay una cosa también muy interesante que se puso en práctica el año pasado y es que por día las hermandades vamos a y hablamos con el con el responsable de la policía que nos va a bueno eso es un tema muy interesante sin tiempo nos quedamos sin tiempo como siempre y sobre todo agradecer que hayan estado aquí tanto Salvador Jiménez Jesús Díaz Alan Antich decirle que estaremos aquí el jueves pasado mañana día 11 a partir de las 7 y media de la tarde porque se presenta el cartel de la semana santa de Málaga 2024 y Procono va a estar allí estaremos allí con ustedes este próximo jueves 7 y media de la tarde si Dios quiere que nos va a estar allí